Hola, hola mis libranos queridos, bienvenidos una vez más a mi canal en su última semana de cumpleaños y dice así Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Libra, feliz cumpleaños a ti Bueno y después de este feliz cumpleaños con mucho cariño y respeto Tengo que decirles que está tirada de forma general, ok, no es para nadie en específico Pero si te gusta y te resuena, dedito arriba, también la puedes compartir con tus amistades Me puedes dejar tus comentarios, por supuesto, siempre déjame tus comentarios Cómo la estás pasando, cómo pasaste el cumpleaños, de dónde estás viendo la lectura, cómo está la situación, etc. Ok, y también si eres nuevo o nuevo en el canal y todavía no estás suscrito pero te gustó la lectura Todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo para que te lleguen mis próximos videos Que son de forma semanal y gratuita, ok Libra Ok, vamos a ver qué tenemos para esta semana, dice déjelo estar Deje que la situación prosiga hasta su fin No te precipites Libra, vamos a ver Dice seguro que es ella, seguro que es él La pareja que está buscando es alguien que ya conoce Ok, maybe quizás por eso tienes esa, como que dice Esta persona no debe ser porque ya yo conozco, sé quién es, qué piensa, cómo hace Quizás es un picaflor o quizás sabe Dios, vamos a ver qué nos dicen las cartas A veces nos negamos pero tenemos las cosas delante, ok Ok, vamos a ver Libra, que son las cartas para ti Ok, parece que sí Ok, mi querido Libra Bueno, pues aquí parece que sí que hay una fuerte conexión contigo Y esta persona quizás esta relación empieza con una amistad Quizás se conocen, quizás se conocen demasiado A veces tenemos esta amistad que nos cuenta todas sus travesuras y todas sus cosas Y a veces hasta somos cómplices de sus andanzas Y quizás de momento surge un tipo de atracción diferente en esta amistad Y nos negamos porque, oh, qué va, cómo va a ser Ok, porque no, puede suceder, ok La persona siento que te admira, te admira mucho Te conoce pero te admira al mismo tiempo Siente que eres una persona muy valiosa en su vida Y siento que de alguna manera Libra te veo Te veo como que haciendo eso, planificando un viaje Siento que quieres, por alguna razón Quieres planificar y quieres hacer un viaje Aunque te voy a decir que sé que lo anhelas mucho Sé que quieres hacerlo Sé que es algo como que deseas con mucha, mucha pasión Pero tengo que decirte que no, este viaje no se te va a dar por ahora, ok Yo te diría quizás vamos a estar como por ahí unos tres meses más quizás En lo que probablemente puedas hacer ese viaje quizás Pero sí, sí lo vas a poder hacer Siento que vas a estar victorioso, vas a salir victorioso o victoriosa De tus planificaciones, de lo que tienes en mente Todo te va a estar saliendo bien No hay problema con eso Así que no te deprimas si las cosas no te salen como tú quieres Por ahora mismo Porque no es el momento Y a veces lo que sucede conviene A veces el universo nos está protegiendo de cosas más malas Así que no sientas que porque algo no se te ve Es algo que está en tu contra Al contrario, tienes que tomar lo que es algo que está a tu favor Se siente un poco confusa, confuso Siento que a veces sientes que no te salen bien las cosas Como que dices, ay pero por qué no me sale bien esto Pero si yo quería No, a veces es que tienes demasiadas, demasiadas opciones Tienes demasiadas opciones Y eso te hace que al tener opciones No sabes realmente lo que quieres En este caso yo pienso que quizás En lo que es materia de amor Quizás tú Libra tienes más opciones Y por eso te estás negando a esta persona Que está en tu vida actual Y que es alguien que tienes en tu día a día ¿Ok? ¿Ok? ¿Tú sientes Libra que esta persona Aquí veo a alguien Yo te podría decir a alguien De los signos de Podría ser un Pisces O podría ser un Aries ¿Ok? Un Pisces o un Aries Podría ser la persona que está a tu alrededor Pero lo que pasa contigo Libra Es que esta persona Tuvo una separación Una ruptura Algo en su vida Algo Muy Como ¿Cómo te puedo decir? Es como que algo que sucedió Muy Inesperadamente Quizás Esta persona Pudo haber enviudado ¿Por qué no? Esta persona pudo Y Algo Algo sucedió en la vida De esta persona Inesperadamente Es como que tú tienes una conexión Y como quizás tú viviste de cerca Esta situación Con esta persona en específico Y tú sientes como que no Como que ¿Cómo va a ser? Quizás Tú conocías A A la otra Al Al Ex O a la ex De esta persona en específico Como que no Y sientes como que no Crees que pueda ser Como Que no te visualizas a ti En esa relación Sin embargo Sientes una atracción muy fuerte Por esta persona ¿Ok? Y fíjate que Al mismo tiempo Te puedo decir que Veo aquí una terminación En tu vida Mi querido Libra Siento una Una Terminación En una etapa De tu vida Siento que quizás Es tu ciclo De cumpleaños Donde terminas Una etapa Y comienzas Y comienzas una etapa Nueva Con cosas Diferentes Entre las cosas Diferentes que veo Puedo ver a alguien Que podría ser Del signo de Capricornio Podríamos estar viendo A alguien Del signo de Capricornio Quizás Tú sientes que Esta persona Para ti Quizás Tú sientes que Es demasiado ¿Cómo te digo? Como que Demasiado Obsesiva Contigo Obsesivo Y tú sientes como Que te da miedo Que dices Espérate No Porque Si esto es así De amigo No quiero verlo De pareja Sin embargo No te sientas mal ¿Ok? Porque aquí te vuelve a salir Aquí te vuelve a salir Capricornio Y yo te diría Que podría ser también Un Tauro O podría ser Un Aries ¿Ok? En tu entorno Si fuera tu caso Pero no te asustes No tengas miedo Tienes Sientes el miedo En ti De Siento el miedo Al cambio ¿Ok? Siento el miedo Al cambio No No alejes a esta persona Todavía ¿Ok? Dale Deja Deja que esta persona Te demuestre Cuáles son sus intenciones Realmente Y que realmente Te dé la oportunidad De De enseñarte Un lado Que tú no conoces ¿Ok? Un lado que tú no conoces Tú sientes como que Pánico Tienes pánico A Volverte aquí En esta relación ¿Por qué? Porque Tú Viviste Siento que tú Viviste Muy de cerca Toda la pérdida De la tristeza De esta persona Siento que Que tú conoces Demasiado Demasiado A esta persona Y por eso Sientes ese pánico Ese miedo A sentir Esa Esta persona Te está declarando Se está declarando Tu amor Te está declarando Su amor Y como que tú Muy al fondo Tú sabes Que tú sientes algo Pero tienes Miedo Tienes Como que Como que Sientes que Estás Faltándole A esta persona Que ya no está ¿Ok? Es lo que siento Siento como que Tienes una crisis De fe En estos momentos Libra Una crisis De fe Muy grande Y quizás Tú de alguna manera Sabes algo más De esta persona Algo que Quizás Es el lado Negativo De la persona Donde tú no Hay cosas Que no te Como que no te Encajan Sin embargo Veo Te digo sinceramente Que veo Que esto puede Estar Esto puede Esta persona Está trabajando Realmente duro Esta persona Realmente Está Firme En su Oferta En su propuesta Y yo veo Aquí que Probablemente En contra De tu voluntad Originalmente En el principio Siento que Tú vas Al final A caer Vas a caer En esta En este romance Mi querido Libra Siento que Hay algo Fuerte Ahí Hay una Conexión Hay una Conexión Fuerte Y aunque Un principio Posiblemente Sea algo Donde tú Te sientas Con esa Restricción De que No Que Cómo Va a Ser Que Tú Se sientes Con una Restricción Increíble Dices No puedo No puedo Cómo Yo voy A hacer Eso Sí ¿Por qué No? Porque Tú no estás Haciendo Nada malo Tú estás Siguiendo Tu corazón Tú estás Siguiendo Tu instinto Y siento Que Tú tienes Que Tú tienes Que liberarte De todo Esa Esa Como Eso es Tabú Es como Un tabú Que tienes Contigo Porque Siento Que No Le estás Haciendo Daño A nadie Simplemente Es como De alguna Manera Como que La memoria De alguien Ok La memoria De alguien Que ya No está Alguien Que ya No está Alguien Que quizás No sé Por qué Siento Eso Siento Como que Esto es Algo Que Es como Que Esta Persona Que está En tu entorno Es alguien Que perdió Alguien Pero que Tú Conoces De esta Relación Tú Conocías Esta Relación Como que Como que No Como que Tu 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 convicción No te Deja No te Deja Desarrollar Ese Sentimiento Ok Pero Aquí estoy Viendo Que sí Que eventualmente Tú vas A caer Ok Te estás Luchando Contra Ti Pero Te está Diciendo Que No Apartes La situación Deja Deja Que siga Hasta el Final La situación Pero veo Que va A estar Bien Aquí Podríamos Estar Viendo Alguien De los Signos De Cáncer Scorpio Pisces Que Podría Estarte Haciendo Algún Tipo De Oferta Libra Pero Esta Oferta Es Una Oferta Más Podría Decir Más Fresca Más De Diversión Más De Sacarte De Tu Entorno De Llevarte A bailar De Llevarte A pasear Pero No Es Nada Puede Ser Amor De Una Noche O Amigos Con Beneficio Ese Tipo De Oferta No Como La De Esta Persona En Este Caso Acá Ok Esta Persona Se Visualiza Contigo Así Sinceramente Muy Aparte De Que Tú Puedes Conocer Algo De 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 Estas Personas Que Te Están Ofreciendo Tú Puedes Conocer Algo De Su Pasado Como Que Quizás Algún Tipo De Desliz Por Ahí Amoroso O Algún Tipo De Situación Pero Yo Siento Que Por Eso Quizás Tú Tienes Ese Miedo De Aceptar La Situación Pero Siento Que Esto Va En Serio Siento Que Esto Va En Serio Y Es Una Oferta A largo Plazo Es Una Oferta De De Una Relación Firme De Familia De Hogar De Pareja De Algo Bonito Ok Pero Fíjate Libra Siento Que Tú Vas Estar Encontrando Tú Necesitas Como Que Algún Tipo De Conexión Porque Tienes Que Tienes Que Enfocarte Tienes Que Creer En Tienes Que Buscar Dentro De Que Es Lo Que Tú Quieres Y Sé Para Poder Manejar La Situación Libra Ok Así Que Vamos A Ver Un Poquito Más Libra Libra Estás Difícil Libra Ok 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 Libra Si Fuera Tu Caso Podríamos También Estar Hablando De Alguien De Los Signos De Capricornio Nuevamente Y Podríamos Estar Hablando De Acuario Ok Si Fuera Tu Caso Capricornio Acuario Podría Ser Las Personas Que Están En Tu Entorno Que Están Ofreciendo Y Podría Estar En Tu Entorno En Esta Relación Específicamente Siento Mucha Pasión Siento Mucha 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 Pasión Mucha Conexión Como Que Tú Sientes Que Tú No Quieres Esta Relación Pero Al De Lo Que Viene Siendo Esa Pasión Esa Atracción Sexual Hacia Esta Persona Siento Que Tienes Esa Que Cuando Estás Cerca Sientes Como Que Es Un Imán Como Que Te Jala Como Que Te Atrae Y Aunque Tú Te Niegues A Sentir Eso Por Esta Persona Es Algo Más Fuerte Que Tú Si Es Algo Tan Energético Es Algo Tan Poderoso Esa Contaculice Esa Relación Pues Nada No Luches Más Contra Ti No Pelees Contra Ti Libra Ok Si Necesitas Claridad Si Necesitas Desahogarte Si Necesitas Un Consejo Si Necesitas Saber Si Estás Bien Actuando Bien O Mal No Te Preocupes Vas A estar Recibiendo Una Visita En Estos Días Por Ahí De Alguien Que Te Va Con Quien Tú Te Vas Poder Desahogar Y Vas Poder Contar Qué Es Lo Que Te Está Pasando Por Esa Cabecita Y Cuáles Son Tus Luchas Y Tus Peleas Contigo Mismo O Contigo Misma Siento Que Esta persona Te Pueda Estar Aconsejando Bien Simplemente Con Tener Alguien Que Te Puedes Liberar Todo Lo Que Tienes Dentro Eso Es Suficiente Pero Esta Persona Si Te Quiere bien, quiere que seas feliz, quiere que todo te vaya bien y te va a estar aconsejando bien, Libra, así que no te preocupes por eso siento que vas a estar encontrando finalmente esa armonía en tu vida tú quieres armonía, tú quieres balance y eso tú lo vas a estar encontrando con esta persona que está llegando a tu vida porque fíjate yo te digo a ti que cuando hay algo que es para ti, nosotros no podemos manejarlo y yo siento que esto es algo que está en tu destino porque es algo aunque tú vas en contra de tus propios principios que tú sientes que estás yendo en contra de tus principios es alguien que el destino tiene para ti eso va a pasar quieras tú o no quieras porque eso te toca veo que viene aquí viene la rueda de la fortuna a tu vida es un giro es un giro a tu favor siento que esto es algo muy bonito para no vivírtelo mi querido Libra así que fíjate, viene algo muy bonito y te digo que viene algo que es algo que tú no puedes manejar algo que viene porque te toca porque está ahí para ti así que no luches más contigo misma o contigo mismo ¿por qué? fíjate, aquí te lo dicen aquí te dicen no luches más déjale insomnio déjala es como que una pelea contigo mismo contigo misma que te quita el sueño que no te deja dormir que te tiene pensando que qué hago para dónde cojo es todo restricciones contigo mi querido Libra no sácate eso de tu cabeza ok ya todo eso tiene que terminar van a terminar todas esas una vez que tengas esa conversación con esta persona de tu confianza tú vas a terminar con todo eso es como que la paz va a volver a llegar a tu vida y van a terminar todas esas inquietudes todas esas todo ese estrés que tienes y toda esa misma lucha interna que tienes contigo porque tienes una lucha interna que es increíble Libra finalmente veo que vas a estar saliendo victorioso o victoriosa de cualquiera que sea tu situación siento que finalmente una vez que tú abras tu corazón y tú logres conversar y abrir y exponer todo lo que tú sientes que tú liberes todo eso que llevas dentro siento que tus ideas se van a organizar nuevamente ok siento que Libra vas a tener finalmente esa claridad mental para poder mirar la vida de otro punto de vista de otro aspecto y siento que eso te va a hacer feliz siento que todo va a estar fluyendo nuevamente y siento que fíjate vienen es como que que se quedan todos los conflictos atrás empiezan a fluir nuevas ideas de todo ese conflicto van a surgir nuevas ideas y esas nuevas ideas podría decirte que podría ser con un Tauro Virgo Capricornio ok porque no pero veo que viene a tu vida un bienestar increíble en materia de amor en materia de economía viene mucho mucho bienestar quizás ese bienestar viene de la mano de la rueda de la fortuna que te está diciendo que vienen cosas buenas para ti ok aquí tienes la carta del mundo que es la terminación de una etapa de tu vida y aquí tienes por ejemplo podríamos decirte a alguien de Ariel Tauro que podría ser esa persona yo te digo vienen cosas increíbles para ti aunque tú te niegues aunque tú no quieras aunque te cueste creerlo hay algo que está ahí y que te toca y viene con todo a tu vida mi querido Libra así que esta persona que está ahí con el dedito en la llaga ahí déjalo déjala ok porque esta persona dice que tienes que dejar que se quede hasta el final para que veas cuál es su propósito y esta persona es la persona correcta porque ya la conoces no quiere decir de que no no sea porque conoces de su historia no quiere decir de que no te puedas dar la oportunidad con esta persona yo te voy a dar un consejito mi querido Libra del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda vamos a darte un consejito consejo para Libra consejito de sus ángeles para Libra ok vamos a darte un consejo Libra dice acción deja tus miedos Libra a un lado y actúa tienes el poder de ser exactamente de ser exactamente aquello que quieres ser mira en tu corazón y emprende una acción positiva en un área relacionada con ese proyecto más amplio con el que sueñas nada puede frenarte salvo tus propios miedos esta carta es la confirmación de que Dios y tus ángeles te animan a vivir una nueva aventura muy enriquecedora wow Libra no lo dije yo ahí están tus ángeles dándate el consejo toma acción disfrútatelo vacílatelo vívetelo gózatelo porque porque esta experiencia viene a tu vida porque te toca así que si esos son tus ángeles que te puedo decir yo yo te puedo decir que si te gustó dedito arriba compártela compártela no te la quedes activa la campanita si eres nuevo déjame tus comentarios y yo por mi parte como siempre Libra te mando todas mis buenas vibras que todo te salga muy bonito que te lo goces te lo vaciles te lo disfrutes quítate esos miedos de arriba que todo está ahí por destino así que yo te mando todas mis bendiciones para ti y nos vemos en la próxima bendiciones de tu gitana chao chao